La Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de la UCR, más conocida como AUGE, fue destacada en uno de los certámenes más reconocidos que clasifica a las mejores incubadoras y aceleradoras del mundo. El Benchmark Internacional compara 364 programas alrededor del mundo donde están participando 84 países y donde se puede ver la labor que se hace en estas incubadoras, sobre todo ligadas a universidades, y donde están apoyando el desarrollo de startups y emprendimientos para sus países. AUGE compitió con varios países de Europa, además de Estados Unidos, Canadá, Brasil y otras tres latinoamericanas de México, Chile y Colombia. Es muy importante porque eso es un reconocimiento de la labor de que se pueda hacer un vínculo interesante entre la universidad y la sociedad apoyando el desarrollo económico con la creación de propuestas innovadoras y nuevos negocios. ¿Qué sienten los emprendedores que fue la clave que le permitió a AUGE llegar hasta ahí? Uno de ellos nos comparte su experiencia. Lo que yo siento que AUGE tiene y que ha hecho para que esté en este lugar de privilegio es que tiene una estructura que ha desarrollado a través de estos años que es muy fuerte y que es una base de coaching. Y la otra cosa que creo que AUGE hace y ha hecho muy bien es que tiene también una estructura de networking que ha funcionado muy bien. No solo AUGE como organización, a través del gobierno, a través de la empresa privada, sino también AUGE hacia el interior, la comunidad de los emprendedores. De acuerdo con UBI Global, los mejores programas de incubación de proyectos son aquellas incubadoras o aceleradoras de negocios que logran un impacto y un rendimiento sobresaliente en relación con sus pares globales, gracias al valor que brinda a su ecosistema innovador y a las nuevas empresas de sus clientes.